de ganar el equipo rojo vamos con julia mamá no a julia yo le pasó un poquito de coordinación en el equipo amarillo en la jaula el hombre tenía que ayudar a pasar el saco y de cara no me ayudó entonces se me hizo difícil y yo me enredé con esa cuerda fue la primera vuelta y fue que perdimos la ventaja muchísimas gracias julia y ahora vamos a alcanzar a toño abril que está un poco molesto de la vaca del patio de las comunicaciones toño qué pasó la campana porque pensé que era o sea el que iba cargando el saco tengo que tocar la campana o sea hoy me tocaba mi carrera el saco esa vez por eso tocó la campana yo y así es lo que le entendí al juez nunca me dijo nada pero ya lamentablemente supuestamente ganaron los rojos pero hay un desempate y aquí vamos a darlo todo porque muchísimas gracias toño y ahora sí cambiando de tema ustedes saben que el día de mañana isabel isabel estamos contigo ahorita sabemos que mañana vas a estar de tc chat con los chicos con todos tus fanáticos a las 8 de la noche cierto así es así que chicos no se olviden que mañana voy a hacer las 8 de la noche por tc chat www.tctelevisión.com y tú vas a estar listo alguna sorpresa para los fanáticos mañana no sé ahí van a ver cuando se conecten conmigo para eso tiene que ver así es recordando la dirección www.tctelevisión.com.com slash tc chat así es te voy a poner cero por la elección y ahora sí también estamos viendo a julia mamanova que está descansando un poquito cansada julia ella también toma un descanso aquí en el patio de las comunicaciones porque también ya mismo vamos al desempate desempate cierto y yo quiero recordarles también que mañana va a haber muchas más sorpresas